El día de hoy realizamos brigada de salud en el sector La Mesa, donde se vieron beneficiados los habitantes de Santa Elena y sectores aledaños. Asistimos a esta comunidad con servicios de medicina general, enfermería, odontología, laboratorio clínico, programas de promoción y prevención, vacunación y actividades de información sobre COVID-19 y vacunación. Estaremos informando a las demás comunidades del municipio de Enciso las fechas en las cuales estaremos asistiendo con las diferentes brigadas de salud a toda la comunidad. Con estas jornadas esperamos acercarnos más a la población de nuestro municipio de Enciso en sus diferentes sectores. Durante el año estaremos asistiendo con estas brigadas de salud a cada comunidad y a cada vereda para acercarlos a los servicios de nuestro hospital de Enciso. Sí, le agradezco mucho, le agradecemos mucho al hospital y al señor alcalde por haber venido. Damos las gracias que no tenemos con qué pagarles porque es una vaina importante, o sea que no se olviden de nosotros. Sí, les agradezco mucho que hayan venido a esto. Y le agradezco mucho por la avenida de la brigada de salud que hubo, porque hace bastante no teníamos una brigada de salud aquí, en esta escuela, que pues es la que tenemos ahí, porque para moverse uno, para uno cualquier dolencia tiene que mover uno hasta el pueblo y pues ahora no se puede estar por esta pandemia que dice mi amor.